Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a este, su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic Comic y Más Comic. Hoy presentamos... La guarida del horror. ¡Chécalo! La guarida del horror originalmente fue editada en Grapas. En el sello Max de Marvel Comics. En 2006 se editaron las tres primeras Grapas que estaban orientadas a títulos de Edgar Allan Poe. En el 2008 se editan otras tres con tema Lovecraft. Y posteriormente sale el TP y luego el tapadura de esta buena colección. En 2009 llega acá a México por Televisa esta etapa blanda Monster Edition. Con el contenido de las seis Grapas que conforman esta edición. Además de que trae unos extras y unos comentarios. Y bueno, actualmente está la edición tapadura. Bueno, lo que vamos a encontrar acá es, como ya comentaba, relatos ilustrados por Richard Corben, de Edgar Allan Poe y Howard Philip Lovecraft. A mí me parece bien interesante poder platicar de este cómic. Ya que Richard Corben ha sido uno de esos dibujantes que siempre están ahí en cualquier escena, en cualquier lugar, en cualquier antología y prácticamente en cualquier tiempo. Porque su vida ha estado ligada a la historieta. Y hablar de él es también hablar un poco del mundo de la historieta global. Hay que decir que Richard Corben nace un primero de octubre de 1940. Lamentablemente fallece un 2 de diciembre del 2020. Lamentablemente, pues 80 años y poco más de los que serán, no sé, 60 años tal vez, de estar en el mundo de la historieta. Lo consolida como uno de los grandes, uno de los titanes, de los tótems. Pero que además su trabajo siempre estuvo dirigido hacia el tema oscuro, hacia el tema terrorífico. Al principio de su carrera, su dibujo estaba muy relacionado con el dibujo de Contra Cultura, que estaba en ese momento, ¿no? En los 60, 70. Sin embargo, su temática no lo llevaba a participar con el cómic de esa época, El Rompedor, el cómic Underground. Entonces, un poco Richard Corben fue un poco paria. Por un lado, su dibujo no era el adecuado para estar en las grandes empresas, como Marvel y DC. Y su temática no era la adecuada para estar con el mundo del Underground. Así que fue un poco un paria, pero eso no lo detuvo. Siempre fue una persona que estuvo a tope dibujando y que realmente en Europa tuvo más difusión al inicio de su carrera que en Estados Unidos. En Europa se consigue mucho material de él, ya que estuvo presentando su trabajo con Tutain. Y pues ahí estuvo en la Creepy, ahí estuvo en Warren y un sinfín de antologías de esa época. Richard Corben, sin duda también, de formación académica, de formación artística, logró plasmar cierta anatomía y estética del Renacimiento. Si nosotros vemos, por ejemplo, obras de Miguel Ángel y vemos la anatomía, un poco de ahí Richard Corben toma esa estética y lo lleva al mundo de la historieta. Y algo que también llama mucho la atención es que Corben logra realizar un montón de técnicas y tiene muchas inquietudes para llevar el color. En la época de los 60, 70, donde él comienza a trabajar, habían unas láminas grandes donde se hacían los colores, donde se hacían la separación de color y de pronto él no quería conceder el color a otras personas y él se involucraba para tener siempre el control total. Y tuvo que informarse, empaparse mucho de cómo es el proceso de impresión para entender cómo es el proceso de impresión y poder él llevar el dibujo que se había imaginado hasta el producto final, que es el cómic terminado. Entonces ahí si rascamos un poco en lo que es las técnicas y las manías del maestro Corben, podemos ver que siempre estuvo muy metido en encontrar la manera de dar solución a la técnica de color y decir que antes de que viniera el color digital, él ya tenía esos, ¿cómo se puede decir?, esos tonos, esas maneras bidimensionales, tridimensionales de meterle el color a los personajes. Entonces eso es súper interesante. Hace un par de años también hubo en Angulema una exposición, salió un catálogo que se pudo ver en internet y la exposición por ahí también se ve en internet y se ve fabuloso, cómo te adentras, cómo profundizas y se ven los pincelazos, se ve que está a mano cuando yo siempre supuse que ya era digital y es así un descubrir mucho de la técnica del maestro. Pero bueno, ese es Richard Corben, hablar de él es muchísimo porque estuvo en todas partes, en cualquier lugar que ustedes rascan, Conan, ahí está Corben, Hellboy, ahí está Corben, en Marvel hay títulos de Corben como Banner y como Luke Cage, con Azarelo que también a mí me gusta mucho esa parte. Te vas a DC y tienes Batman Black and White, y en fin, o sea, te vas a muchas antologías, te vas a Dark Horse y encuentras cosas que también él hizo así, como se llama Dios Rata, ¿no? Entonces, ha estado en todas las editoriales, en todos los momentos, en todos los países y es un grosso, un titán que lamentablemente 2020 no lo quitó, pero fallece él y nace la leyenda. Y lo que tenemos acá es que, pues ya a la mitad de los 2000s, se adentran nuevamente a retomar las historias de Lovecraft y Poe. Y bueno, siempre en sus inquietudes ha estado esta atmósfera del terror. Edgar Allan Poe nació en 1809 y falleció en 1849. Y este Howard Philip Lovecraft, se me van los datos, recuerdo que muere en 1930 y algo. Perdón, aquí se me fueron los... Aquí voy a poner Lovecraft, su foto, y su fecha de nacimiento y muerte. El caso es que estos dos pilares del terror moderno que en Estados Unidos, pues, revolucionaron todo, y no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo, crearon atmósferas, psicologías, y muchas bondades literarias al texto oscuro. Y que Richard Corbin siempre lo atrajo, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es una reinterpretación o un usar de pretexto los textos de los maestros. Por ejemplo, aquí, El Cuervo, uno de los más populares de Edgar Allan Poe. Este ha tenido hasta su homenaje en Los Simpsons. Vemos cómo el maestro tiene una técnica aquí. Todo va a ser en blanco y negro, pero las técnicas cambian. Aquí son como óleos en blanco y negro. Después tenemos técnicas de acuarela, técnicas de blanco y negro, técnicas de sombreado, técnicas de blanco y negro con achurados en tinta. Y, bueno, es un lujo en el tema del dibujo, pero lo que decía es que aquí tenemos como, él va reinterpretando este, y la verdad que yo lo vi y pensé que era digital. Este no sé si ya por la época igual, en alguna de esas también es digital, pero él ya tenía el ojo para este tipo de color o de uso de luz más que color, el uso de las luces, ¿no? El correcto uso de las luces. Y bueno, decir que en esta reinterpretación, digo que es reinterpretación, porque viene aquí el tratado del maestro y luego viene el texto original traducido de lo que es la prosa de El Cuervo. Y si lo leemos, para las personas que saben, obviamente que han conocido ya estos relatos, lo van a ver en la narrativa y se darán cuenta de qué usó, qué dejó y cómo lo transformó el maestro Corbin, que al fin de cuentas es un divertimiento que él hace. Y para quien no conoce la obra de Lovecraft y Poe, pues aquí está el texto para que también se acerquen, digamos, al relato original y puedan disfrutar de ambas partes, ¿no? De un lado la parte literaria y de otra parte el lenguaje en cómic, cómo lo transforma. Pero lo que sí hay que decir que el maestro Corbin acá, estos textos los usa como pretexto y reinterpreta. Por lo tanto, no van a estar ubicados en la época original, que fueron redactados, sino que los transforma, los contemporaniza, los moderniza. Entonces, de pronto tenemos relatos donde es una banda de raperos o de hip hoperos o de negros que están redados en una trama, ¿no? O de pronto hay muñecas inflables. Entonces, en ese sentido, el maestro refresca el relato de los maestros, pero manteniendo esta atmósfera oscura, sombría, de terror, ¿no? Y la primera parte viene dedicada a el maestro Poe y después entramos ya a Lovecraft. En el tratado de Lovecraft, obviamente, este, sí es un poco más aquí, hasta aquí llegamos, con Poe, y comienzan los relatos de Lovecraft. Y aquí un poco, sí es un más, ¿cómo se puede decir? Los personajes, la atmósfera es otra, ya que, por ejemplo, los mundos de Lovecraft son misteriosos, son sombríos, el terror cósmico. Entonces, un poco, ahí va variando el maestro Corben para mantener esa atmósfera, pero darnos relatos increíbles. Y, bueno, la verdad que no me gustaría meterme mucho a narrar cada uno, porque lo padre de esto es descubrirlo, es leerlo, y maravillarse con el trabajo de dibujo del maestro Corben. Esta edición, la que yo tengo, no sé si sea como sencilla de conseguir, pero sí que está en tapadura, yo digo sobre todo por los costos, porque el tapadura ahorita sí ya está bastante elevado, y repito, no sé qué tan viable sea comprarlo en español, si igual por ahí ya se les facilita el inglés, creo que en fantástico lo pueden conseguir, va a costar prácticamente lo mismo, pero obviamente tiene todavía mejor calidad, o en Amazon. La verdad que este es uno de los títulos que se consigue muy fácil, porque tiene todos los elementos para ser un éxito, dos grandes como Edgar Allan Poe y Lovecraft, y el trazo de un Richard Corben, que siempre es de esos dibujantes que no te das cuenta, pero que tienes mucho y que siempre ha estado ahí acompañándote. Pues es un lujo, la verdad. Y sobre todo también las narrativas que él tiene, ¿no? De pronto, por ejemplo, en el corazón del actor, logra envolvernos y ponernos en la atmósfera, en entender que estamos en una casa, al interior de una vivienda, y todo el relato, ¿no? Desde cómo te describe cómo el ojo del anciano es el que le está causando paranoia, lo quiere destruir, y se va adentrando. Y por eso decía que eso es en Poe. Y en los tratados que hace de Lovecraft, pues realmente es más el terror psicológico, ¿no? El terror de lo que no se puede ver. Por lo tanto, también un poco la ambientación es así, ¿no? No sabes en dónde estás. No sabes si es un sueño, se supone que estamos aquí en la calle, pero aún así es sombrío, y eso le da un peso más psicológico al relato visual. Pero bueno, la verdad que es un lujo poder echarle un ojo a este guarida del horror. Pues nada, yo hasta aquí llego con este video. Confío haya sido de tu agrado. Si llegaste al final de este video, muchísimas gracias. Dale like, comparte, y pues déjame tus comentarios qué te ha parecido si ya lo leíste y si aún no te has hecho de este material, pues si lo ves ahí en una mesa de cómic, no lo dudes y acércate. Ojéalo y la verdad que te vas a enamorar del dibujo y te aseguro que cuando lo leas, pues te va a encantar, ¿no? Y bueno, también los maestros Poe y Lovecraft en sus vidas personales fueron muy, muy pesadas, difíciles, ¿no? Edgar Allan Poe también sobreprotegido por su mamá, todo en sí, la historia de los dos personajes, su historia es muy interesante verla y cómo esa vida transforma y permea en su obra. Muchos de los relatos que ellos hacen son basados en experiencias personales o en situaciones que les estaba ocurriendo y en este caso Corben, por ejemplo, en su seno familiar nace en Missouri en una época donde también había mucha represión y represión moral, ¿no? Por así decirlo. Entonces, muchos de sus relatos él rompe, él rompe, no atacando, por ejemplo, a la iglesia, pero sí dejando que sus personajes sean libres. Entonces, a pesar de que toman los relatos de ellos de Lovecraft y de Poe, también el maestro Corben, adereza con cosas de él, De que él ya trae en su psique, en sus dibujos y eso es una fusión muy interesante. Pero bueno, la verdad que a mí me encanta mucho el maestro Corben, no voy a decir que soy el gran fan, me gusta su trabajo y he tenido oportunidad de hacerme de cosas y es como decía, de pronto no te das cuenta de la cantidad de cosas que tienes de él porque cuando estuve rascando para esto vi que afortunadamente hay mucho material y mucho en historietas o en antologías de historieta, Entonces, pues nada, ya, me despido porque nuevamente aquí se me cruza una idea y empiezo a hablar. Nuevamente, muchas gracias por la atención, muchas gracias por estar aquí viendo este video, me despido y los invito a que se unan a mis redes sociales en Instagram como Poderoso Sensual y en Facebook como Poderoso Comisión Sensual y mi página donde pueden ver mis rayones, mis dibujos, Soy Poderoso y Dibujando Ando esto en Instagram. Sin nada más por el momento solo me queda agradecer el lujo de tu atención. Adiós. Gracias. 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 Gracias.